Despedimos esta semana con este grande, con este de verdad, el Biddy Men. La que se ven bien, la que tiene rabia, la que sale pa'l medio, que pone la doce, y bailando no le tiene penarrera. La soltera está de programar, quiere que la saque pa'l medio, pa' bailar. Soltan al novio por controlador, privado y pacano, pero el tipo paloso. No andas sola, billete y manada, y viste caro de Gucci de France. Bebe romo hasta por la mañana, y donde está mi muerte. Si tú no eres guillara, meluda, meluda, eres la casa de mi nombre. Quieres poder acometerte más fuerte pa' que a las mujeres solteras. ¿Dónde que están? Suename los metales. Pa' la gente de Orlando, Florida, que son de lo mío personal. Dj García, con Palma. Por Chivín. No estamos en nada. La gente de Lufín. Alexis. Te voy a cambiar la jipeta. No hay para nadie. El cuarto vato. Lo gringo ya lo tengo metido en un bolsillo. Benjamin Franklin, mi mejor amigo. El que siempre anda conmigo cuando salgo de la casa. Bien doblado en forma de paca. Discúlpame mi amor, si es que subo no arrogante. Me veo bien, también piso elegante. Guau. Que combinación. Cuento los bolsillos, montado el maquinón. Y siempre conmigo. La meluda, la de San Catar, el vino. Guau. 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 ¡Golpe!